Hola profesor y compañeros, nuestro equipo es el 1 y expondremos sobre las maquetas de sistemas de información o también llamadas mockups. Nuestro equipo está integrado por Alcántara Sierra Valeria Alejandra, Delgadillo Flores María Guadalupe, González Castillo Yen, Medero Hernández César Tonatiú, su servidor Ruiz Becerril Jesús Alejandro y Velasco Motamerari. Ahora bien, para empezar la exposición, hablaremos sobre qué son las maquetas de sistemas de información o mockups. Prida la define como la representación del prototipo del proyecto que se va a realizar. También muestra el resultado visual que tendrá nuestra página web o maqueta. Entonces, ella dice que el uso de las mockups destaca principalmente en la fase inicial del desarrollo de la web y aplicaciones para la representación de calidad. Dicho ello, es importante contar con un mockup ya que podemos tener en cuenta la gama de colores principales, el uso de fuentes y cualquier otro recurso que podamos llegar a conseguir gracias a la mockup. Entonces, podemos definir que un mockup es un modelo o un prototipo que se utiliza para exhibir o probar un diseño, donde gracias a estas, un diseñador puede analizar y mostrar cómo avanza su trabajo. De este modo, si es necesario realizar cambios, dichas modificaciones se establecen antes de la presentación de la versión final del producto, donde en ocasiones el mockup es una maqueta realizada a escala, sin ningún tipo de funcionalidad. Y en otros casos, el mockup presenta herramientas y opciones que permiten a su uso y evaluación en funcionamiento. Los usos y beneficios Las maquetas se utilizan en la fase inicial del desarrollo de webs y aplicaciones para la presentación y el control de calidad. Sirven para coordinar con el cliente las ideas y los requisitos de la interfaz de usuario con respecto a las funciones básicas, la navegación, la arquitectura de contenidos y el diseño. Quien obtiene el contrato final a menudo se decide sobre la base del mockup. Las maquetas se utilizan para pruebas de estabilidad sin un gran esfuerzo de programación previo. De este modo, cualquier problema se detecta antes de crear el prototipo y se reduce el riesgo de que un concepto tenga que ser completamente revisado a mitad de la fase de desarrollo. El uso de mockups constituye algo típico para las agencias por la serie de ventajas que conllevan. Aportan valor añadido a los diseños, materializan las ideas haciéndolas reales, proporcionan detalles y generan empatía al poder experimentar algo tangible. Dedicar recursos a diseñar mockups te permitirá mejorar en muchos aspectos. Podrás ahorrar mucho tiempo, podrás diseñar imágenes impactantes para tus campañas de emailing. Te servirá también para crear banners y landing page eficaces. Puedes personalizarlos y darles la imagen corporativa que quieras. También los diseños futuros tendrán aspectos profesionales. Tienen fácil edición de imágenes y software de presentación como PowerPoint. Se utiliza a veces para los mockups, pero en comparación con las herramientas de maqueta son bastante lentos. Las herramientas especializadas proporcionan elementos para fabricados e incluso la posibilidad de probar procesos de interacciones simples. Algunos ejemplos de herramientas de mockup para sitios web son Balsamic y Pencil. Otros que son para simulación de aplicaciones son Pop, InstaMockup y FrameApp. En general, los mockups pueden contribuir a ahorrar tiempo y dinero en un proyecto online. Hola, yo soy Guadalupe y en este video les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de las maquetas de sistemas de información. Las ventajas de un enfoque de desarrollo orientados a los prototipos están dadas por la reducción de la incertidumbre y del riesgo, la reducción del tiempo y de costos, incrementos en la aceptación del nuevo sistema, mejoras en la administración de proyectos, mejoras en la comunicación entre desarrolladores y clientes. También otra de las ventajas es el alto grado de participación del usuario, el cual evalúa los prototipos, propone mejoras y da detalles requeridos. También el alto grado de participación del analista de sistema, ya que en muchos casos los usuarios no pueden indicar los requisitos sin tener experiencia con el sistema. Otra de las ventajas es el prototipo da mayor conocimiento al usuario y analistas ayudando a que el usuario aprenda a utilizar el sistema. Dado que las maquetas son muy adecuadas para las pruebas de usabilidad debido a su nivel de detalle alto-medio, es importante sobre la experiencia del usuario para poder optimizar el diseño de la experiencia del usuario en una fase terminal, especialmente en los campos de la estética y de la facilidad de uso. En cuanto a las desventajas, si el desarrollo orientado a prototipos tiene ventajas muy considerables, también presenta desventajas como la funcionalidad limitada, poca fiabilidad y características de funcionalidad pobres. También podemos encontrar entre las desventajas la dependencia de las herramientas de software para el éxito, ya que la necesidad de disminución de incertidumbre depende de las iteraciones del prototipo. Entre más iteraciones exista, mejor, y esto último se logra mediante el uso de mejores herramientas, lo que hace a este proceso dependiente de las mismas. También no es posible aplicar la metodología a todos los proyectos de software y finalmente la mala interpretación que pueden hacer los usuarios del prototipo, al cual pueden confundir con el sistema ya terminado. No se puede desconocer, otra de las desventajas es que no se puede desconocer que la fase de definición de requerimientos sea perfeccionado en los aspectos importantes. Primero, se ha aproximado a las versiones del usuario y el desarrollador, lo cual representa el beneficio de establecer una base común de comunicación. También el hacer explícita la posibilidad de iterar sobre estos dominios permitiría que la convergencia de los mismos sea una posibilidad cierta. Gracias por su atención y esas serían las ventajas y desventajas de las maquetas de sistemas de información. Tipos de prototipos. Funcional u operacional es el que implementa algunas funciones y a medida que se comprueba que son las apropiadas, se corrigen, refinan y se añaden otras. La interfaz o de usuario es el diseño de cualquier aplicación web que utiliza un usuario a través de la interacción con sistemas en Internet. Está también el rápido o desechable que sirve al análisis y valoración de requisitos. Después de eso, se redacta la especificación del sistema y se deshecha el prototipo. Y la aplicación se desarrolla siguiendo un paradigma diferente. No se utiliza el prototipo que se genera desde un principio, ya que pueden existir problemas si este se usa y termina convirtiéndose en el sistema final. Modelos de rendimiento. Evalúan el rendimiento de una aplicación crítica. Incorporan la creatividad o la motivación de cuyo funcionamiento conjunto depende este alto rendimiento. Vertical es la que desarrolla completamente alguna de las funciones, solo alguna. Y la horizontal, en cambio, desarrolla parcialmente las funciones y más de una. Y por último, tenemos los evolutivos, que comienzan con un sistema relativamente simple que implementa los mejores requisitos o los más conocidos. El prototipo se aumenta o cambia en cuanto se producen nuevos requisitos. Se convierte en el sistema requerido y se usa en el desarrollo de sitios web y aplicaciones de comercio electrónico. Después de ver el concepto, las ventajas, los ejemplos y algunos tipos de maquetado de sistemas de información, básicamente todo lo que engloba el maquetado de sistemas de información, vamos a las fases. Recordemos que las fases son estos procesos que comprende el método desarrollado que va a ser orientado a estos prototipos. Bueno, en primer lugar, vamos a tener la investigación preliminar. Las metas principales de esta fase son determinar el problema y su ámbito. Básicamente aquí es donde vamos a escuchar las necesidades que va a tener el cliente y el rubro en el cual va enfocado su empresa o el producto o lo que sea que esté desarrollando el cliente. Aquí también va a ser de suma importancia ya que sus efectos van a ser potenciales sobre la organización. Esto va a ser por una parte y por otro lado, vamos a identificar una idea más general de la solución para realizar un estudio de factibilidad que determine la viabilidad de una solución de software. En segundo lugar, tenemos la definición de los requerimientos del sistema. El objetivo de esta etapa es registrar todos los requerimientos y los deseos que tienen los usuarios en relación al proyecto que se va a hacer. Básicamente es escuchar todo lo que tiene en mente el cliente y esto es sumamente importante ya que de esta manera vamos a saber encaminar o vamos a saber cómo hacer el proyecto por el cual nos contrataron, por el cual estamos ahí y nos vamos a evitar futuros errores al desarrollar de manera incorrecta o al tener unas falsas ideas de cómo es que lo quiere el cliente. Esto nos va a evitar muchas horas de malos ratos, básicamente. Por lo mismo, esto va a ser la etapa más importante de todo el ciclo de vida. Es aquí donde el desarrollador va a determinar los requisitos mediante la construcción, la demostración y la retroalimentación del prototipo. Por lo mismo, esta etapa va a ser revisada con más detalle luego de esta descripción. En tercer lugar, tenemos el diseño técnico. Durante la construcción del prototipo, el desarrollador ha obviado el diseño. Esto, pues, para que el cliente vea si estamos encaminados en un buen lugar, si estamos haciendo lo que él quiere, si realmente estamos haciendo lo que él tenía en mente o lo que tenía planeado. Aquí el sistema debe ser entonces rediseñado y documentado según los estándares que la organización nos haya dado. Eso sí, en todo caso, nos han pedido que hagamos algún cambio. Y esto nos va a ayudar a que las mantenciones futuras sean más óptimas. Esta fase de diseño técnico tiene dos etapas. Por un lado, la producción de una documentación de diseño que va a especificar y va a describir la estructura del software, el control del flujo, las interfaces de usuario y las funciones. Y como segunda etapa, vamos a tener que la producción de todo lo requerido va a ser para promover cualquier mantención futura del software. En cuarto lugar, tenemos la programación y prueba. Es donde los cambios identificados en el diseño técnico son implementados y probados para asegurar la corrección y completitud de los mismos con respecto a los requerimientos que nos ha dado el cliente. Esto nos va a ayudar a ver si estamos haciendo... Si los cambios que hemos hecho son los buenos, o sea, los mejores y los óptimos para ver si realmente funciona lo que ha querido el cliente y si se adecua al maquetado de nuestro sistema de información. Por último, tenemos la operación y la mantención. Aquí es donde la instalación del sistema en ambiente de explotación, en este caso, va a resultar de menor complejidad, ya que se supone que los usuarios han trabajado con el sistema al hacer las pruebas de prototipos. Además, la mantención también debería ser una fase menos importante, ya que se supone que el refinamiento del prototipo permitiría una mejor claridad en los requerimientos, por lo cual las mantenciones perfectivas se van a reducir, o se tendrían que reducir. Si eventualmente se requiriese una mantención, entonces el proceso que se prototipó se tiene que volver a repetir y se va a definir un nuevo conjunto de requerimientos. Y vamos a repetir todo desde el diseño técnico. Básicamente, nos vamos a regresar al diseño técnico y vamos a hacer un nuevo conjunto de requerimientos para cumplir con los deseos y las necesidades que tiene la organización y el cliente. Y bueno, la fase más importante corresponde a la definición de requerimientos, como pudimos ver, la cual va a corresponder a un proceso que busca aproximar las visiones del usuario y del desarrollador mediante sucesivas interacciones. La definición de requerimientos consiste en 5 etapas, entre todas las cuales se establece como ciclo iterativo. Pero bueno, de eso nos va a hablar mi compañera. Hola, yo soy Merari y les voy a hablar de las siguientes fases. La primera es el análisis grueso y especificación. En esta, su fase en sí, en lo que consiste es desarrollar como un diseño básico para el prototipo inicial. Ya en la siguiente, que es el diseño y construcción, su objetivo principal es obtener ya el prototipo inicial. En el cual el desarrollador debe concentrarse en construir un sistema con la máxima funcionalidad, poniendo énfasis en la interfase del usuario. La siguiente fase, que es la evaluación, tiene dos propósitos. El primero es extraer a los usuarios la especificación de los requerimientos adicionales del sistema. Y el segundo propósito es verificar que el prototipo desarrollado lo haya sido en concordancia con la definición de requerimientos del sistema. Si los usuarios de identificación, si los usuarios identifican fallas, entonces el desarrollador simplemente debe de corregir el prototipo antes de la siguiente etapa de evaluación. El prototipo es repetidamente modificado y evaluado hasta que todos los requerimientos del sistema han sido satisfechos. El proceso de evaluación debe de ser dividido en cuatro pasos. La primera es la preparación, la segunda la demostración, la tercera el prototipo y la cuarta la discusión de comentarios. En esta fase, se decide si el prototipo es aceptado o modificado. Si se decide que sea modificado, viene la siguiente fase, la cual se llama modificación. Esto ocurre cuando la definición de requerimientos del sistema es alterada en la subfase de evaluación. El desarrollador, entonces debe de modificar el prototipo de acuerdo a los comentarios hechos por los usuarios. Y por último, está la fase de término, la cual una vez que se ha desarrollado un prototipo estable y completo, es necesario ponerse de acuerdo en relación a aspectos de calidad y de representación del sistema. En la siguiente imagen, donde están las fases un poco más, bueno, están en un esquema, por lo tanto están más concretas y resumidas, se puede notar que la especificación de requerimientos está claramente diferenciada de las demás. Es en ella en donde se utiliza el prototipado, ya que permite entregar al usuario lo que sería una visión a la solución final de las etapas tempranas del desarrollo, reduciendo tempranamente los costos y especificaciones erróneas. Y pues, en sí, esto es todo de mi parte. Gracias por su atención. Ahora, por último, pasaremos con los ejemplos de software para hacer o generar mock-ups. El primero de ellos es Balsamic, que es una herramienta rápida de wild farming que le ayuda a trabajar más rápido y más inteligente y reproduce la experiencia de dibujar en una pizarra, pero utilizando un ordenador. Hacer maquetas es rápido y genera más ideas para que puedas tirar las malas y descubrir mejor soluciones. También es una pequeña herramienta gráfica para esbozar las interfaces de usuario para los sitios web y escritorio de aplicaciones móviles web. Se centra principalmente en la fase de creación, proporcionando una herramienta de limpieza que permite obtener el flujo y enfocarte en la estructura que hace esto en un lugar de los colores y los íconos y proporciona suficiente interactividad para reemplazar prototipos la mayor parte del tiempo. Además, hace que sea más fácil colaborar y obtener un feedback. Continuando, sigue LucidChart, que es una plataforma de diagramación que permite trabajar en un documento con otros usuarios y al mismo tiempo, en pocas palabras, es un espacio digital para crear en equipo sin importar el lugar donde se encuentren. A diferencia de los tableros virtuales, esta plataforma cuenta con elementos espaciales para la creación de organigramas, mapas mentales, diagramas de flujo, entre otros formatos para ver cómo se relacionan y además conectan los conceptos. Ofrece la opción de abrir una cuenta educativa gratuita para profesores y estudiantes de educación primaria, secundaria y superior con el fin de que tengan acceso a las funciones premium del programa. Después sigue Marvel App, que trata de una aplicación web que permite agregar interactividad a los prototipos y discutir en línea mediante notas y comentarios. Los elementos interactivos no solo nos permiten tener una idea más clara de cómo funcionará el proyecto, sino que también ayuda al cliente final al cliente al final con una visualización, con visualizar una experiencia de uso y navegación. Sumado a esto, FIDE digna el resultado final y ofrece una versión gratuita para crear dos proyectos con funciones limitadas. Si necesitas crear más proyectos y usar todas las opciones, los planes comienzan desde 14 dólares al mes y el precio aumenta según el número de usuarios del plan. Después tenemos Mockups, que es un software de colaboración visual basado en la nube que fue concebido para ayudar a los organizadores a crear y validar prototipos funcionales con el objetivo de diseñar sitios web o aplicaciones móviles. Los equipos pueden utilizar la funcionalidad de pizarra para colaborar en diagramas, wireframes y maquetas. Las herramientas de diagramación permiten a los diseñadores desarrollar mapas de sitios, storyboards, diagramas de flujo y navegar entre los componentes. Mockups ofrece kits de plantillas que permiten a los usuarios crear diseños personalizados utilizando múltiples elementos de la biblioteca incorporada como íconos, fuentes, formas y widgets. Sus funciones incluyen administración de roles y permisos, registros de auditoría de actividades, proyectos privados, SSO, múltiples equipos y más. Los gestores pueden agregar anotaciones o comentarios, modificar diseños y comunicarse a través del chat, lo que facilita la participación en tiempo real para todos los proyectos. Después está Uxpin que es una aplicación pensada para el diseño de la experiencia del usuario 2SD Sync centrada no solo en diseñar el sitio web sino que todo el camino del usuario por las aplicaciones, sitios y contenidos de la marca. La aplicación permite crear el propio marco de la web y permite diseñar todos los aspectos